Timo es el que te saca más risas y yo espuma por la boca Bueno, vamos a ir con las runas muy buenas, vamos a ir con las runas de Yumi Yumi y brujería en Bokarair y evidentemente 100% vale a la hora de escudar, escudas más aún Y encima puedes jugar un poquito más agresivo, van de mana, mana, cd, esto para tener cada vez más AP Pero vamos a pillarnos esta mejor para quemar al enemigo, esta para restaurar vida, vida mana Y la otra pues contra los tanques nos viene muy bien Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Yumi support, vale A ver, en cuanto al equipo enemigo, un pantheon support, cuidadito porque como me pide con los W estoy jodido Si se han pillado a Varus es porque a Varus ahora lo han buffado, está bastante más roto con el tema W y la Q y eso Así que vamos a ver qué tal Sí que es verdad que tiene un equipo, hostia, muy muy fuerte Camil, Seth, Dakali, joder, tiene un equipo un poco fuertecido estos tres me preocupan Bueno, y qué coño, es que me preocupan para todos tío, pero bueno Vamos a ver qué tal será la partida Sin más, os comento por encima, vale, el W es para pues eso, no Te metes en un aliado y le das fuerza adaptable que se traduce en daño de ataque o poder de habilidad Dependiendo del campeón A ver, me he puesto en este más que nada para darle el escudito de la Eri, de la runa con la que vamos Pero vamos, quitando eso A ver, me he subido el misil de primeras, ya sabéis que cuando llegan la mitad de rango en la Q Digamos que se hace más grande y hace más daño Ahí por ejemplo no se ha hecho grande Uh, la W de primeras, hijo de puta, fallo mío, fallo mío W de primeras ha subido Ok, hombre, es normal, contra una Yumi yo también me habría subido la W de primeras Pero no lo pensé Porque con Yumi ya sabéis que la pasiva es tú sales, das un básico y consigues un escudito Y encima pues ganas mana y le hace más daño al enemigo, ¿no? Bueno, en serio, digamos que es un básico reforzado Ah, qué mierda, se ha hecho mucho para atrás Bueno, van a pushar, así que dejo un guarda ahí Van a pushar la línea Imagino que se mantendrán medio pushados Bueno, luego tenemos luego ahí que curas al aliado con el que estés vinculado En este caso Miss Fortune Y por la velocidad de ataque y de movimiento también durante 3 segundos Cosa que no viene nada mal Nada, no puedo dar con misiles Y la putada de Yumi es que en cuanto salga para dar algún básico por la pasiva No voy a poder porque Panteón me va a stunear Y entonces me va a joder Tengo que esperar a que Panteón gaste su stun Cuando gaste su W ya podré salir y dar algún básiquito Si no, no Vale, ahora sí, ¿ves? Ahí por ejemplo lo que he hecho ha sido Me he salido rápidamente, le he dado un básico He conseguido lo de la pasiva El resto de la mana Y he conseguido un escudito Y entonces al pasarme al aliado Le paso mi escudo Y encima ya le doy pues bueno Las estadísticas de la W Que es un daño adaptable y eso Y el escudito evidentemente la pasiva Por eso no tiene el escudo de este rosa Todo bonito Le pone mi pasiva Es como si le aumentases un poco la vida máxima Por así decirlo, ¿vale? Es una especie de vida como la sanguinaria Cuando tienes la máxima de vida Que consigues un escudo de más Parecido Me voy a maximizarla en esta partida 100% Sinceramente La Q es para jugar agresivo La E es para curar Y para jugar un poco safe Viendo como estamos y tal Prefiero jugar safe Curar un poco más Aunque haga menos daño yo con las Qs Pero curar un poco más Pero bueno, quizá me suba la E y la Q a la vez Me subo una y otra Una y otra Una y otra En vez de maximizarme una en sí Ahí está, ¿vale? La Q recargada Ya sabéis No voy a salir con Yuumi Hasta que Panteón no gaste su W Porque si no estoy jodido Vale Esa es la E de Panteón Cuando lance el tema de la E de Panteón No gaste muchas habilidades Porque no le hacéis una mierda de daño ¿Vale? Por eso Panteón Super A mí me puto encanta Yo lo juego muchísimo Bueno, lo jugaba Más bien ¿Ves? Ahí la Q A ver si Vale, ya está No tiene Es a lo que yo espero siempre ¿Vale? Que Panteón gaste El tema de la W Cuando la gasta Salgo yo de mi aliado Y le daría hostias Y aprovecho para sacarme la pasiva Quizá si me maximiza la Q Veo que el bot este es un poco pushy Toma Vale, buena Q esa de Miss Fortune Me gustaría guardear No sé dónde está el jungla enemigo Vale, aquí está Efectivamente Era o baja O porque más que nada Porque es el Drake Por eso mismo Drake up Vas a ponerlo Es muy importante Intentar siempre avisar Porque hay mucha gente Que no está Atento Aquí se va a hacer el Drake Yo debo haber sido Miss Fortune Habría abrido a guardar el Drake Y luego ya habría vaqueado Pero bueno, nepe Vas a pillar no es de primas El renovador Lo prefiero Prefiero curar Así que es verdad Que con esta haces bastante daño Con el mandato imperial Haces mucho daño Con las Qs Buah, te cagas Pero Prefiero aumentar Curaciones Tío Prefiero aumentar curaciones Más que nada Por el equipo que tienen Y el equipo que tenemos Vale, lo bueno de Yumi Es que luego me voy con Rengar Si lo hace bien Rengar Podemos hacernos unas máquinas de matar Es ese bot Ya sabéis Intentar avisar del SS En cuanto se vayan de línea Si no estoy yo muy atento A eso es que estoy comentando El gameplay Y entonces pues Uno se desconcentra Pero es lo que hay Yumi y tecla Ponen Si, algo así Hombre, mucha gente A ver, si que es solo Letra E Vale, si Pero también tienes que estar muy atento Cuando salir del aliado Dar el básico Cuando meterte Cuando tiras la ult Y hacia donde tal Pero si, sigue siendo fácil De cojones No es ninguna excusa Vale, que está haciendo bien Miss Fortune Porque está haciendo que los minions No lleguen a torre Vale, está perfecto Pensad que la E No solo cura Sino que da velocidad muy mítica Y de ataque Por eso más de una vez Nos va a rentar Lanzar No me fío No me voy a salir Es que tiene la W No quiero salir Vale, gasto los summoners Perfecto Bueno, los summoners Gasto el flash Siempre avisad Vale Es ese bot Por cierto Vale, mira y pelea Ostias Voy a intentar ir A ver si llego A ver si puedo hacer algo Beigar Que cojones Beigar, tío Colega Beigar Beigar Me cago en la puta Me cago en la puta Aquí una Miss Fortune No sé por qué coño No ha venido Y dos Beigar No sé por qué se da la vuelta Se lo podríamos haber hecho Perfectísimamente Esa Kali estaba muertísima Bueno, no sé Bueno, ANP Quizá no tendría que haber ido Creí que Beigar se daría la vuelta Veo que no Y yo mi sola es lo que tiene A ver Si me pego a alguien Es la hostia Si voy sola Pues como me pillen Con un CC A la mierda Si una Miss Fortune Una tarde de más Si han subido Que putada, tío Pero bueno, ANP Si, el chaval este Creo que no se va a usar Mucho Panteón En este estoy de acuerdo Este war es primordial Vale, el pink este Que diga Cuando estás en este lado De la jungla Mucha gente Lo coloca en estas hierbas Depende de la situación También Pero sinceramente Prefiero este mil veces Por el tema de Por si te intentan liberar Y más siendo un set Con un X-T Y además Lo puede hacer perfectamente No llegaba A meterle ni estenación Ni hostias Si no le habría metido Estenación y prender Pero bueno Al menos no tiene flash El bot no tiene flash, tío Ni uno ni otro Baterón no lo tiene Aún no pasó el timing Wow, me ha dado a mí Qué hostia me ha dado Qué hostia me ha dado Qué putada Y como se ha decidido Con el escudo He tirado la Q Intentado que el misil vaya Pero no Ahí están los dos Perfecto Vamos a por uno Vale, perfecto Vale Os comento la ulti Son siete oleadas Vale, siete rafagas De oleada con Yumi Y lo que haces es Estunear Si me voy Hacia atrás Ahí está Le he dado Y entonces me he ido Hacia atrás Debo ir a la torre Mientras Yo no hago nada Mis fortes No tendría que haber seguido Bueno, vale Salió bien Vale, vale Salió worth it Eh, qué hace Mis Cuidado porque es ese mid Atentos al S esa Voy a curar yo Uff Ya sabéis Si os queréis curar a vosotros mismos Con Yumi Os tenéis que salir del cuerpo del aliado Si no, evidentemente Le cura sal Vale, perfecto Está bien así Me gustaría darle un básico Pero Es que si me sirve Mi stuneado Estoy jodido Ahora lo que puedo hacer es Lo que puedo hacer es Veitear Como si hay Yumi Van a ir a por mí a full Nada, tampoco Bueno Digo, si Es que si se me lanza Panteón Con la W o algo Se la hago, pero Nada Yo diría de irnos Porque no sé dónde está Y me da miedo Joder Qué mierda de misil Acabo de tirar A ver si viene a por mí Sí, sí, sí Vale, perfecto Nice 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 Buenísima Buenísima Bien Good job Es eso, vale De baitear un poco Sin más Tengo la última 10 Por cierto Con Yumi Vaqueáis Siempre y cuando Podéis vaquear sola O podéis vaquear Si vas con el aliado Si estás pegado al aliado Vaqueas Yo no sé si Algo a tener en cuenta Cuando vaqueas Espérate que me compré esto Cuando vaqueas Te desvaqueas O sea Si cuando vaqueas Y llegas a base Te Te Desvinculas Del enemigo solamente Por eso Tienes que estar detenido Porque muchas Yumi se creen Que están Pegadas A la DC Si en Renga Uff 0-3 Tío Yendo con un Horn Tío Sé que es Camille Pero eres Horn Tío Es lo más puto tanque Que existe en el mundo Buah A mí que la está partiendo También Bueno Va a 0-1 Vamos ahí Corazón Serás Belleza Fantástico Fantástico Muchísimas gracias Por la suscripción So 6.345 Un abrazo muy grande Se agradece corazón Y ahora cuidado Porque sí que tienen Vale Se lo hacemos Se lo hacemos Se lo hacemos Se lo hacemos He stoneado los dos Perfecto Basicazo Va 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 Misil Ah putada tío Que putadote Que putadote Que putadote Casi muere tío Casi muere Bueno bot va bien Vamos bien en bot Si perdemos culpa Del equipo 100% Vale Bajan 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 Vámonos Vámonos Y se va por aquí Ole sus huevos No 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 Pírate ya Pírate ya Ay dios Para Vienen por aquí Nos pueden pillar perfectamente Deja el ping Mucha gente El problema que tiene Es que se centra En el puto ping Ese de los huevos Y por romper Ese tipo de ping Se suele morir Y no es coña Lo digo porque me pasa de continuo Podemos ir Podemos ir Podemos ir Podemos ir No 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 Ha vaqueado tío Fuck Yo no me puedo quedar solo Evidentemente Porque ha vaqueado tío Podría haber salido bonito eso Bueno igual Ay El lente del oráculo Me queda matar a Seth Claro Por el tema de las Del collar Dice Rengar Dice Rengar Que le queda Por eso Por lo del collar El diente hueso Este Voy a meterle todo Para que mate A Rengar Si o si A ver si puede Vale Tiro misil Ralentizo Ya sabéis que El misil También ralentiza Le doy a la E A ver si corre un poquito De más Bueno Ese flash Que se ha comido A la pared Y como muera Me voy a descojonar Ay Se comió la pared Uf Cuidado aquí Aquí me lo hacen Aquí no puedo Encima Ha venido Corazón Horn en esta fe Ha muerto Horn ¿Cómo puede morir Horn? Y tirar de peca A mil al momento Con toda la vida Que cojones tío Holy shit Madre mía Madre mía Vamos a pillar Lento el oráculo Cuando tengáis La misión hecha De los wards Os aconsejo Que os pilléis Lento el oráculo ¿Vale? Baja panteón Bueno Que coño Bajan todos Si está el dragon up La gente Es que no sé Si no mira el minimapa O no está atento A los objetivos Otro batería Para ellos Fuck off Que te ríes Igual que un viejito Que te jodan Mi sonrisa es bonita Al menos Que no está fuerte Pero arriba en la mata Ya No te creas Camil Cuidadito con ella Vamos Aprovecha Aprovecha Tengo el misil Por si acaso Vale perfecto Vale aquí en bot Vamos bastante bien La puta es que El equipo Lo está haciendo Como el puto culo Pero bueno Esta partida Lo más seguro Es que la suba Aunque perdamos Si la partida Yo creo que la hemos Yo creo que la hemos Jugado bastante bien En bot Ay que aún no está perdida Se puede ganar aún Pero está complicado Muy complicado No os voy a mentir Vale De ahí Tengo el ping Tengo otro ping Más bien Ah Creí que se iba a tirar Antes Nada Me tengo que alejar Ulti 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 Triple stun No puedo hacer más Vale perfecto Nice Good job Good job Nice Eh Ahí no sé Que ha hecho Rengar Sinceramente Puf Y yo no he muerto Hostia Que tío Que haces tío Ahí tenían aquí La aseguradísima Lorn Tío Fuck off Bueno Ahí lo que he hecho Ha sido separarme En cuanto han gastado el CC Yo me he separado Para dar Algún que otro básico Por el tema de la pasiva Por eso mismo Yumi Vale Es fácil de usar No os digo que no y tal Pero si la usas Con cabeza Se nota Por eso mismo No sé La gente que dice Que Ah Yumi Es una mierda Porque es súper cómoda Tal Es cómoda Evidentemente Pero Si la juegas bien Medianamente aceptable Va a hacer bastantes Vainas Y si tú a veces Es bueno Y es Esta mi fortune La está haciendo bastante bien Lo único es el equipo Que no acompaña Sobre todo el de top La está cagando mucho Encima Es un Puede Farmear Bajo torre Perfectamente Sin problemas No sé Como la está cagando Tanto La verdad Pero Bueno Pero no pasa nada Errores puede cometer Cualquiera Pero aún así Joder 061 Hostia 62 de farm No sé Tío Encima se hace Me cago en la puta Es que De haber ido Yo no habría pasado No habríamos hecho nada Aún así Vale Le meto la E Para que corra un poco más Así la curó A ver si podemos ir Para Cali Nah Estás tú Que llegamos Los cojones Bueno Tampoco Podemos hacer mucho Es que estamos Muy jodidos Es que se están Haciendo todos Los objetivos Tío Ahora es esperar Sí Vamos a por este A full Lo intentamos matar Uy Tira el alto Un poquito mal Pero bueno Ya está De igual Sí total Va a morir igualmente Tira el alto Un poquito mal Pero bueno Vale Están en mid No Eso venderlo Porque os van a matar Si no Venderlo 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 Nosotros Tenemos que Pusar aquí Está jodida la cosa Está muy jodida No os voy a mentir La partida está Muy jodida Pero bueno Pero bueno Yo que sé Vamos Bueno Al menos Rengal Se lleva una Esa kill Esa kill La de al lado Mucho oro Ahí no sé Por qué Miss Fortune No ha venido Hace aquí No sé por qué Tenía que haber Y ese Venido conmigo La puta de Yumi Es eso Me voy con ella What Hostia Le ha dado Chaval Hostia Puta Me ha dolido Hasta a mí Loco Qué Hostia Tiene que Ay Dios No ¿Por qué has tirado La ultia Ahí? No Fuck Eso era de esperarse Ganar tiempo Si venía Horn Era easy Eso Tío Joder Tío Fuck Bueno Vienen todos Nos farmeamos Esto y nos piramos Bueno O no Si se queda Ya me quedo yo Porque si no No hacemos una mierda Vale Antes de irnos Siempre he intentado Guardear Vale Antes de vaquear Voy a esperar Bastante aguas fluidas Que al curar O poner un escudo A un aliado Ambos obtenéis 15 velocidad de movimiento Y 20-40 De poder de habilidad Durante 3 segundos Cosa que le viene muy bien A Miss Fortune Casi cualquier puto enemigo Pero A mí también me viene muy bien El tema de la A y de la Q Yo creo que Yo creo que Horn No sabe jugar con Con Horn Yo creo que no lo sabe ¿Por qué me he despegado? What? Creí que me había pegado Al otro Qué mierda Va Seguimos Seguimos A ver si le he tirado a Pantheon Ahí está No sé si os habéis dado cuenta Vale Sigo con él Sigo con él Ay que pegue Que putada Aquí van a pasar cosas bonitas Vale No sé si os habéis dado cuenta De por qué he tirado Por qué me he quedado En la esquina Con la ulti Pensad que la ulti Tiene cierto rango Una vez te despegas de alguien Tu ulti Una vez la tiras Hacia adelante Va hacia adelante Y te vas moviendo Pero va siempre hacia adelante Eh ¿Qué coño hacéis todos aquí? Debe decir que se fuera top Top Pero ¿Alguien top, tío? Ay Dios Tío Qué gente loco Sí Con mis fortune Mi fortune Es bueno que se quede aquí Porque es la que mejor puse Y la que mejor va Y tal Y conmigo Se defiende horn No sé Qué coño hace aquí Pero bueno Vale Vale Le he dado Nice Hay que tener cuidado Es que no tengo más minions Porque no se puso la línea Cuidadito aquí Cuidadito aquí No me voy con horn Porque si no es muerte Se me voy con horn Estoy muerto ¿Qué hace horn, tío? Pero Corre, coño Corre Vale, salve la vida Nice Vale, esto no tiene ulti Nice Hostia Cuidadito con esta piba Está rota, ¿no? Lo siente Está fedeadísima, tío ¿Quién le habrá ¿Quién le habrá fedeado Tanto, chicos? ¿Quién? ¿Quién habrá sido? Me hago invisible Es lo bueno de la ulti Rengar Que yo también me hago invisible Pero esto No creo que sea muy worth Sinceramente No, me ha jodido la W ¿Ves? No ha sido worth Lo sabía No sé por qué se hayan metido Pero bueno Un Rengar cuando usa la ulti Se suele meter Aunque sepa que va a perder Da igual Da igual Tiene que meterse Y no, no ha sido Una worth Me voy a pillar redención Para curar a los aliados A ver si así Al menos Yo que sé Aguantar un poco más Yo que sé Esta partida está muy jodida Miss Fortune va bien Los demás Bueno, Rengar no va mal Pero vamos Los demás van como en el culo 0-8 67 5-67 Necesitas Faronear Aunque sea Necesitas farmear Orn, tío 67 minion Pero si hace 10 minutos Mi raid llevaba 67 Sigue con 67 ¿Qué coño? Si no pasa nada Pero al menos Que farme Creo que lo intente No, pero vamos a Roperwards Fuck Evidentemente No puedo tampoco Adentrarme En la jungla enemiga Ni de coña Pero estoy muertísimo Si no, ¿cómo me pillan? Por cierto, W tiene CD ¿Veis esta barrita amarilla? Pues si me salgo de alguien No puedo volver a meterme Hasta que se acabe Y si me meten CC Pues me joden Se han hecho varón Hasta luego, loco Hasta luego Me da que este es un GG Entra arregla Vas a darle velocidad De ataque a Miss Fortune Que farme esto rápido Y que nos piramos Tiene las de ganar ahora Bueno, Camila Es que tiene TP Camila, tío Si no tuviera TP ¿Por qué ha tirado La ulti rengar? Corazón Vamos a full Ya está Yo No, pero Voy a intentar salvarle Ay, Dios Qué putada No, no, pero No te metas, cabrón Vale, toda la pasiva La partida está muy complicada, tío Está muy, muy complicada La verdad No os voy a mentir ¿Qué opináis de la partida? Déjame en los comentarios ¿Qué opináis de la partida? Llevaba 66 Creo, pues Consiguió un minion más Entonces Oh my god Misil Toma En toda la boca Vamos Buenísima Esa es la putada ¿Ves? Si tuviera el kitastunes Eso me habría venido bien Pero Eso de venir por aquí No es buena idea Farmear, farmear Ah, que ¿Está este en oculto? No sé, tío Tiene la ult Voy a aprovecharla A ver si podemos matar A alguien que está por aquí Desprevenido Mira El gilipo es este A ver si lo podemos matar Es que si matamos a este Es bastante worth it Vale, bien Nice Bien Good job Vamos a poner un ward aquí Y vaqueo Voy a vaquear Porque tengo Meh, no me llega Sí, vaqueo, vaqueo Y me voy con mis fortune Nada más La partida Está muy jodida Muy, muy, muy Muy jodida Sinceramente no me suelo pillar botas Con Jumi Pero como me piden las de nivel 1 Pues bueno Me llegaba para esto Y En velocidad de hechizo de invocador Pasa una tontería Pero en esta partida Un buen prender Y una buena extenuación A Camille La revienta Es lo que hay Hay que jugar A como estamos Y estamos como el puto culo Así que No, pero Pusead esto Pusead esto Fuck Pusead esto Para que no lo usen ellos Vale Vale, gasto flash Joder El horn se ha comido la pared Se ha comido la pared A ver si con Rengar Podemos hacer algo Tengo la ulti Podemos entrar de una Es que hacemos algo Un poco Bueno Han tirado la ulti Ya la han visto Ya la mierda Ya saben que vamos a ir Por esa por a Kali Bah, tampoco es Bah, no sé Esa ulti de Rengar Ha sido mierda La gente se espera ya La ulti What? Esa ulti panteú ¿Para dónde ha ido, tío? ¿Qué cojones, tío? Me he comido Miss Fortune Mejor Vamos a bot Tengo la ulti Quizá podamos hacer Algo bonito Va a salir Velocidad de ataque Estoy por pillar La del pv3 ardiente No, no, no Miss Fortune Miss Fortune Atenta Hija de Tu puta madre Hija de puta La Kali, tío Hija de Nah, yo estoy muerto ya Es que si Si estamos en bot Farmeando Defendiendo la torre No sé por qué Se han peleado aquí, tío Holy shit Miau, 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 miau Eso está diciendo Yo, miau, miau 19 segundos Para revivir Qué puta Dario Es el otro Tingo Vamos a poner Podemos ganar Pero me da A mí que no Pero bueno Yo que sé Vamos a animar Un poco Esto está Prelísimo Creo Que hago vaso De agua Así De Coca-Cola Pero si Es mi agua Es el agua De todos los días Honora Lorn Cabrón GG no supo Si come los huevos Cabrón O sea que no lo estoy Haciendo bien Hija de puta No Solo Linterlor A la vez Va Aquí no puedo hacer Mucho más No hay nadie No No Fuck off Qué putada Tío Esa ha sido buena Por Vacharrengar Porque les hemos jodido El varón Pero se lo van a hacer Ahora Porque mi equipo Ahora van Pues Adiós Veigar Y adiós Dile Adiós Con el corazón A chuparla 0-10 Tío Un horno Por favor Dios Holy shit Tío Holy shit La esperanza Lo último Que se pierde La esperanza Se quedó En la caja De Pandora Con eso Te digo Todo Ay Qué mierda Tío Pues nada Pues GG Me parece a mí Voy a vender esto Para pearme esto Pero vamos GG A la partida Pues lo siento Mucho chicos Se ha intentado A ver si puedo Trollar un poco Aunque me hagan el focus Pero a ver si puedo ganar tiempo Tío Digo A ver si A lo mejor haciendo bait Van a venir a por mí Si o si Puedo darles tiempo Bueno chicos Esta es parte de la subida Así que si os ha gustado Si no os ha gustado Dís like Siento lo de mi equipo Yo creo que lo hemos hecho Bien en boda Así que nada chicos Un placer Chao